Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Primerizas, el podcast. Oye, hoy día es un día especial, tenemos además mesa nueva, tenemos un espacio acá al medio, pero es que no es ahí. Que ya va a ser llenado. Pero por una invitadaza. Porque hoy día se abre nuestro estudio, nuestro podcast de Primerizas a nuestra nueva sección favoritas. Sí, exactamente, nuestra nueva sección, nuestras mamás favoritas. Y la primera invitada es nuestra mamá más, 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 más favorita. Que hasta hace muy poco era una madre soltera. Pero ahora es una madre casada. Oye, antes de presentar a nuestra invitada, quiero pelar hartas cosas yo. Ya, pela, pela, pela. Primero agradecer nuevamente a la gente que re que te contra agotó Teatro Oriente. Sí, muchas gracias. Oye, nos sentimos súper... Nos pidieron harto hacer una segunda función, pero... El parcito al otro día puso una función en Concepción. Claro, entonces, mira, prometemos hacer otra función. Vamos, estamos buscando una nueva fecha. Ya estamos gestionando. Pero es que la única opción que teníamos era poner una segunda función después de las ocho. Y también las Primerizas tampoco andan tan tarde en la calle. Tampoco, si va a salir un panorama a las 10. ¿A qué hora vas a llegar y la babysitter a... ¿Cuánto te va a salir ese UVE? A mí me pasa que cuando el panorama es a las 10 de la noche, yo decido inmediatamente... No ir. ¿Por qué no? Porque si es a las 10, ya voy a volver a la 1. Claro, pues. Bueno, bueno, pero les prometemos que se vendrán nuevas fechas, Primerizas. Sí. Y en regiones también dejen de alegar, por favor. Ya vamos, ya. Ya vamos, ya vamos. Oye, pero que... No es tan fácil, ¿eh? No, y hay gente que me ha escrito como, no puedo ser tan weona. Tengo entradas para ver a Alison en Concepción y a ti también. Y no cachamos, porque ni siquiera nosotros cachamos que era el mismo día. Pero tengo buenas noticias para eso, porque tú a qué hora estás ahí. Yo estoy a las 8. A las 8 en el Teatro Marino del Sol. Sí. Y yo estoy a las 9 en el... Pero bueno, voy a partir a las 9 y media. Entonces, igual yo creo que si alguien termina justo... ¿Cuánto dura tu show? Una hora veinte. Ya, ¿viste? Entonces, te va a ir 10 minutos y llegáis. Que claro, va con otra persona y que otra persona pida las cosas, porque en tu show se pueden pedir cosas para comer. Entonces, la otra persona... El Teatro Ligüen es como un híbrido, porque es un teatro y la gente me pregunta. Pero se puede tomar, porque si no, no tiene ni una gracia. Pero es un híbrido. Y entonces, el Teatro Ligüen es un teatro, pero en la parte de abajo es como un restaurante, pero arriba es como una gradería, pero arriba tienen un carrito. De completo. Entonces, es un teatro muy vanguardista. Sí, yo fui una vez. Bueno, para que no te quedes debajo de la mesa, chiquiaguayo.cl. Todos los shows y Alison también está con show... Así es, en el link de mi Instagram están todos mis shows. Amiga, quiero pelar, quiero pelar, quiero pelar. Ya, pela, pela, pela. Quiero pelar, quiero pelar, quiero pelar, quiero pelar. Porque el mundo de mamitas, que es un mundo rudo... Mira, a mí el Pedro siempre me dice algo. ¿El mundo de mamitas no es como el mundo de papitos? No. No existe el mundo de papitos. ¿Qué te dice el Pedro? El Pedro me dice, no te metáis nunca con los animalistas y con las mamitas. Porque yo le digo, ¿cómo, Pedro? Como gremio, decís tú. Claro, yo le digo, ¿cómo, Pedro? Trabajo con una marca directamente de animales y además tengo un programa que se llama Primerizas. Creo que ya estoy metida hasta las patas. Claro. O sea, de hecho, somos como un referente maternidad. Nosotros siempre decimos que no sabemos cómo esto sucedió, pero... Somos comediantes. Siempre recuerda eso. Somos comediantes. Siempre comprobar cualquier cosa. Oye, sé que partimos hablando y nos hemos agradecido, Alison. Oye, y qué rotas que somos. Mira la cantidad de auspiciadores que se han sumado a este podcast. Así que un agradecimiento a todas estas marcas que confían en nosotros. Primerizas, no te preocupes. Babytuto.com tiene todo lo que necesitas día a día para la crianza de tu bebé. Desde un chupete hasta un coche. Pañales, juguetes e incluso mil novedades que no sabías que existían. Ingresa a www.babytuto.com y déjate acompañar. ¿Sabías tú que la información del censo permitirá actualizar las necesidades de tu comuna? Para decidir la construcción de nuevas escuelas, consultorios y canchas deportivas. Infórmate en censo2024.cl Aromatiza tus ambientes con las ediciones limitadas de Glade, que nos ayudan a crear momentos únicos para nosotros mismos. Las fragancias de aire de playa y aire silvestre son ideales para acompañarnos en estas ocasiones. Y crear un ambiente de tranquilidad donde cerrar los ojos, solamente disfrutar. Ha llegado a este podcast para mí la mejor línea que hay para el cuidado de tu piel. Porque llegó Eucerin a primerizar el podcast. Y amiga, ¿tienes manchas en la piel? Porque si tienes manchas, yo te voy a decir que descubras la eficacia del ingrediente número uno, anti-manchas, Tiamidol, el secreto presente en muchos de los productos de Eucerin. Como su contorno de ojos viral. Amiga, este es el contorno de ojos que yo te he hablado. Encuéntralos en farmacias y online. Es el elixir de la vida, amiga. Mira, prueba, prueba. Hace ratito que venía buscando yo este que es como heladito además. Yo te dije que te lo iba a regalar, pero me lo dejé para mí. Ay, que estamos olorositas, encremaditas. Estamos desmanchaditas. Estamos sensadas. Oye, pero ¿a qué iba? Porque no nos vayamos por la rama, porque tenemos que un invitante. Verdad, verdad, verdad. ¿Iba a qué? En el mundo mamás, tú sabes que existen las mamás con datos, mamás con juegos, mamás activas, mamás desactivas, mamás lactancias, mamás doctoras. Mamá, te lo pregunto, mamá. Mamá, te lo respondo. Mamá, yo te lo hago. Mamá, no te estreses. Mamá, estrésate. Mamita, dame tu like. Mamita, necesito el like. En este mundo que nosotras siento que fluctuamos. Sí. Entramos, salimos, salimos. Te invitan a veces, a veces no te invitan. No exentas de polémica. Ya sabemos que una vez se enojaron contigo las niñas Montessori. La mamita Montessori se me enojó. Sí. ¿Conmigo no se han enojado? Sí se han enojado. Y también hubo una... Recuérdame, yo creo que sí, tienen que haber enojado. Sí, pues si se enojan conmigo es como por añadidura. Se enojan contigo y al revés también, un poco. Sí. Bueno. Dentro de estas mamitas ya hubo un conflicto bien grande con una mamita que resulta que estaba metida como en un caso legal, ¿te acuerdas? Hace muy poco, una influencer muy famosa que estaba metida en algo gravísimo. Entonces ya acá hubo una polémica que la gente dijo, ¿y por qué las mamitas no hablan? Porque viste, cuando hay una polémica la gente quiere que hable el resto, entonces le venía así como, ¿y por qué la mamita pregunta y la mamita responde? Bueno, yo todavía no me acuerdo, así que estoy... Ya, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso? Sí, bueno, el punto es que ahora otra de las mamitas subió un video... Cuéntame todo, que no estoy al tanto. Pero yo, a mí me molesta que no estoy al tanto de esto. Es que tuve un fin de semana muy... Viajé a La Serena, fue ese viaje que me bajé del avión, actué, y al otro día a las 6 de la mañana estaba metida dentro del avión, entonces, y después tuve tenido un panorama que ahí te voy a contar y no me he enterado, po. Ya, po, resulta que una mamita subió un video donde ella ponía a su guagua en el coche y bajaba o subía por una escalera mecánica. Cosa que hace mucha gente. Cosa que hace mucha gente, pero cosa que está prohibida. ¿Qué? ¿Andar en coche? No. Que buena, que ya no sé. Tenés que portear, tenés que portear. ¿Cuánto se prohibió andar en coche? Lo que está prohibido es que tú subas el coche con la guagua arriba a una escalera mecánica porque hay un riesgo grande. No es como un riesgo que podría llegar, pero nunca le he visto a que alguien le pase. Un riesgo grande de atrapamiento, de un accidente gravísimo donde tu guagua puede salir amputada en una extremidad. Estamos hablando de guagua, guagua, guagua. Guagua coche. Guagua, pero guagua coche, guagua huevito. Guagua coche y huevito. De hecho hay un gran sticker. Porque la madre tiene cuatro años y medio y se cansa y anda en coche. Pero no la bajís por la escalera mecánica, amiga. Con el coche. Pero es que mira, Karin la pone así y yo me pongo adelante y uno sostiene así y otro así. No lo encuentro tan grave. Ahí va en el aire entonces el coche. Va con las patitas de atrás. Esa guagua no se puede hacer, amiga. Y la escalera mecánica tiene... ¿Te expresas y lo he dicho? Bueno, mira, con la polémica que hay de mamitas, está la mamita juzgadora también, está la mamita que no juzga y en este momento te voy a decir que está prohibidísimo. A mí yo nunca hubiese tenido ese problema. Pero detengámonos, detengámonos. Espérame. ¿Pero qué tú decís estar perdido? ¿Qué es una ley? ¿Es un delito? Sí, po. Ya tú te puedes ir presa y decir que usted se subió a la escalera mecánica con coche. O es una recomendación que se hace como el andador y todo. Porque tú metís una guagua en un andador, por mucho que esté perdida... Ahí no te vas a ir preso. No, no es un delito. Pero es que eso no está prohibido, po. Porque no es un espacio público donde estáis haciendo uso de un espacio común donde puede quedar una guagua atrapada y va una señora atrás. Y hay una... Claro que hay una sticker. Que dice coche, ¿no? Sí, po. Ah, chucha. Sí, po. Y también el borde dice riesgo de atrapamiento. Ah. Es que yo ni siquiera te conocía la palabra atrapamiento. O sea, yo te diría, habla bien. ¿Qué es eso? Como si alguien no se quedara atrapamiento ahí. Bueno, entonces el punto es que esta mamá, con sus mejores intenciones, grabó un video como un tutorial de cómo hacerlo. Ah, ya. Para que sea más seguro. Más seguro. Pero la verdad y lo concreto de los hechos... La hicieron pico. La hicieron pebre porque... Porque no se puede, po, amiga. ¿Viste? Por ayudar a esa mamá, por ayudar, termina ahí... Sí, pero acá está el dilema que yo te quiero decir. ¿Está intentando ayudar o está promoviendo una práctica que es peligrosa no solo para la guagua, sino que también para la otra gente? En el fondo esto es... Voy a hacer una comparación extrema porque yo entiendo las buenas intenciones de la mamá de querer mostrar cómo se baja la escalera. Pero claro, por ejemplo, doctora Huesitos o Guagua Tips pusieron algo que me pareció interesante que decía, por favor, usted no lo haga. O sea, vos te leíste todos los comentarios de la publicación ya. Mira, yo me acosté y estaba entre ver un capítulo de mi serie o meterme a ver los comentarios de esta publicación. O meterme a ver qué estaba pasando en este conflicto y decidí hacerme un plato de cabritas y ir a mirar este conflicto de redes sociales. Cuéntame más, cuéntame más. Porque me pareció interesante el debate... ¿Qué pusieron? Cállate. Que se generó respetuoso porque también habían comentarios que era como, oye, reconche tu madre, que andai. Como tan agüeona. Como tan agüeona de bajar la escalera mecánica. También había gente que le decía así como, y vos dale color si se te arrapa la guagua, es problema tuyo que no viste este tutorial. Pero cuando salíamos de toda esta basura y íbamos a lo científicamente correcto, claro, guagua tips y huesitos ponían en urgencias, que son doctoras. Pediatra y traumatóloga infantil que trabajan en urgencias, decían, por favor, si hay algo que nos llega es niños sin un dedito, o se le atraparon, se le trituró la pierna, por hacer esta práctica. Entonces usted no lo haga. Bueno, no quiero ser abogado del diablo, quiero entender esto, pero ¿cómo puede pasar que una guagua... ¿Qué te haría la diferencia? Ya. Guagua, huevito, que obviamente es súper... Claro, yo entiendo que se cae el huevito, mira, ahí yo lo encuentro, pero ya el coche que se maneja... Se atrapa, amiga, por el lado, se te engancha el coche, o se te engancha el tutito, o la manguita, y se engancha, se engancha, y es demasiado fuerte, es una maquinaria que te chupa por los lados. Pero es que si es por eso, pues bueno, no entraría al mall, ¿cómo vais a tener que andar todo el rato aquí en ascensor? No, pues tenéis que andar... Sí, pues. Sí, pues. O solamente tú vas al mall a visitar un solo piso. Un día te estaciona ahí arriba, otro día en el del medio, otro día en el del lado. Es que está bueno el debate, ¿sabéis por qué? Porque hay cosas que en el ideal, me imagino que nadie quiere exponer a su hijo o su hija a la escalera mecánica. Quizás, yo te juro que nunca lo había escuchado, quizás por ignorancia, por lo que sea. No, evidentemente. Ah, qué difícil puede ser esto. Pero yo que te digo que yo soy una persona que te frecuenta al mall, está llena la escalera de coche. O sea, no es algo que tú digas, oye, mira qué raro, una mamá con coche en la escalera mecánica. No, de hecho yo he sido tan irresponsable de decirle a la mamá con coche, te ayudo. Pero no se hace, amiga, en lo concreto. Entonces acá, yo te voy a iniciar este debate. Cuando uno va de la mano con la niña, uno va de la mano con la niña, y vamos llegando al tercer escalón, y le decimos, uno, dos, tres, y saltamos. ¿También te ha prohibido? ¿Y por qué saltáis, weón, de la escalera mecánica? Porque me aseguro que no se vaya a tropezar. No entiendo cómo saltáis de una escalera mecánica. A mí me dan pánico las escaleras mecánicas. Porque viene aquí donde te corta el dedo, ¿ya? Aquí la, la, donde te corta el dedo. Entonces mira que soy brillante, pues le digo, antes que llegue a la corteza usted, le digo, uno, dos, tres, pum, y saltamos eso. Y nunca nos hemos cortado. Que hay veces que tiene cachativa también de mamá, po. Bueno, mira, a mí nunca me hubiese pasado este problema, porque Baltazar realmente nunca se quedó adentro del coche. Yo lo ponía y Baltazar. A no ser que la mamá hasta el día de hoy me pide coche. Ay, mamá, estoy tan cansada. Me dice, ¿vamos en coche? Igual había, es que tú te perdiste esta teleserie. Ahora me voy a sentir mal porque yo no tenía idea de esto de la escalera mecánica. Entonces ahora cuando me estuve a decir, ay, voy a tener que ir al ascensor. Sí, po. No, o bajarla y ir de la mano. O anda al mall sola. Es que me gusta, me gusta andar con ella. Bueno, la cosa es que. Tenemos nuestra rutina, vamos a comprar helado. Todo es cagüín. A esos helados que se comen así. Ah, me encantan. Y entonces la mala hora, yo sé que tú tampoco, a lo mejor también te has prohibido, pero la haces así. Sí, exactamente. O sea, y que si usted ve a la chiqui en el mall, evite ir por los mismos caminos de ella. Porque su helado va a ser babeado, va a saltar de la escalera mecánica. Bueno, la cosa es que toda esta teleserie que yo les estoy contando, se la perdieron. Porque la mamita que publicó este video desactivó los comentarios. Porque evidentemente había muchas cosas que eran interesantes de ver y había otras que eran como, tú desde el privilegio. ¿Pero tú crees que sinceramente esa mamá no quería ayudar a otra mamá? Bueno, quizás le faltó decir, si alguna vez el ascensor está mal o está ahí en una urgencia, quizás, ante no poder hacer nada, quizás es más conveniente hacerlo así. No, pues yo digo que la mamá grabó ese video haciendo un modo, he dicho eso todo este rato, que la mamá hizo un tutorial queriendo ayudar a la gente, pero luego se abrió este debate. Estaba promoviendo una mala práctica. Claro, pero ella no lo hizo así como, oye, ¿quieren ir a triturar a sus guaguas? No, po, sino que ella, oye, cansada de la maternidad, no, po. Pero es que encuentro que eso pasa mucho en el mundo de la maternidad, que se busca el ideal, ¿cachai? Como que también, también dice que también es bien seguro viajar con la silla en el avión, pero bueno, o sea, a ti se te hace cómodo y practicable, hazlo, pero. Ya, pero es que ahí tampoco nos vengamos a tener tanto miedo, porque convengamos que si el avión tiene un accidente con silla o sin silla, difícilmente vamos a salir bien de ahí, po. Sí, po, pero, pero, ya, es que acá está el debate que yo te quiero proponer, pero sabés que voy a guardar este debate. Para que incluyamos a nuestra invitada en este debate. Sí, sí, porque hoy día tenemos una invitadaza que no es la señorita, es la SOA. Señora. Es la SOA, porque lleva dos días de casada y aún así se hizo un espacio en su agenda y ha decidido venir a visitar a las primerizas con ustedes, ¡Mali Jorquera! ¡Woo! ¡Ha llegado nuestra! ¡Tarán! ¡Tarán, tan! ¡La magia! ¡Mali! Estamos felices de tenerte acá. Bienvenida a Primerizas, el podcast. También una más primeriza. O sea, es que tenemos... Y ultimiza. Siempre hemos preguntado acá hasta cuándo uno es primeriza. Toda la vida, porque todas las etapas son diferentes. Porque además, yo que tengo hija única, tú vas a ser... Yo soy un híbrido. ¿Será único? O sea, tendría que ser de otro hombre para yo seguir teniendo hijos. Pero ahora que estás recién casada... No es la idea. No es la idea romper al tiro a la rama. Yo siento que siempre voy a ser primeriza, porque nunca voy a tener otra hija, otro hijo. No, pero es que, amiga, además, cada día es un desafío. Yo lo comparo como con el juego de la oca. Así como, ven a jugar. Todos los días es una aventura. Y el cabro chico cambia. Cuando uno cree que superó cierta etapa, viene una ola y te dice... No. ¿A dónde iba tan feliz? ¿Para dónde te estabais relajando, hermana? Igual es buena decir que uno a veces dice... ¿Sabes qué? Ahora sí. Hoy lo logré. Le agarré la mano a la batería. Hoy fui capaz, ¿cachai? Y como que decís... Hoy día me funcionó todo. Entré que hice una comida saludable. Lo acosté. Ahora voy a ver tele y escucháis... Hice el amor con mi pareja. Hice todo. Hice todo. Todos los chistes están listos. Y escucháis... Te vais a relajar y escucháis... No. De la pieza. A mí la mamá a veces me dice... Mamita, estoy jugando solita. ¡Oh! Sé que esto te pone feliz. No, ahora le dio con papitis. A los seis años. Entonces yo ahora hago... ¡Chao! Pero ¿cómo que te monitoreis? ¡Chao, jefe! No, nada. Nada. Porque yo he vivido cada día como si fuera el último en la maternidad. Porque a la mal, particularmente este año, le gusta que le haga dormir Karim. Entonces yo no voy a discutir esa decisión. ¡No! Hacer dormir es horrible. O sea, no, no es horrible. Ya que acá está la noche. No, no, pero es un... Es un momento, pues. Ay, es un momento de mucha paciencia. Más encima a mí me gusta mi vinito. Ciertas noches. Y es como que tengo que dejar... Porque quiero que sea la mamá que es más suavecita. Ay, me pasa lo mismo. Es que mamá huele tan rico. Sí. Y yo, es que tu papá huele a qué. Pero tu papá es calentito. Le digo yo a tu papá. Es como abrazar a un oso. Yo soy huesúa. Abrázalo. No, sí. Mamá, ¿y ahora hoy día contigo? Uy, tengo que recolectar toda la ropa, tu uniforme, digo yo. Sí, la mamá tiene cosas que hacer. Porque yo hago todo en la noche porque en la mañana soy un zombi. Realmente. Porque la rutina parte a las seis de la mañana en mi caso. Ya, pues yo no calculé la etapa de colegio cuando me embaracé. Tú me piensas que nos vi venir la vuelta a clases. ¿Cachai? Yo no lo calculé. Claro. Uno dijo, ya salí. Yo no quiero estudiar más. No, yo ya salí. Me costó porque después de la media vino la universidad que yo tenía que llegar a la hora. No era universidad relajada. Yo tenía que cumplir con asistencia. Y no vi venir esto y duele. Sí, pero sé que yo anoche también cuando me acosté estaba como típico como que arreglay como un poco la camita y pensé ya, como poniendo el despertador ya a seis y cuarto y dije, ah, mira, son catorce años más o menos. Ya no hay escapatoria porque... Pensé que yo igual debo decir que ha sido un mundo. Lo tomé, al principio dije, oh, qué lata y ahora estoy como motivada. Digo, hoy son las doce. He hecho una cantidad de cosas. Sí, como hoy el día que cunde y como que cada día voy asimilando mejor estas mañanas que eran más difíciles. Lo que sí, no logro pensar tanto. Entonces, todo lo tengo que dejar listo en la noche. Roja, la mochila, todo lo que hay que hacer. Nosotros tenemos personalidades muy distintas, Mali. Yo no sé cómo tú funcionas. No sé, las conozco. No es necesario que me lo expliques. Por eso son tan amigas. Queremos saber, por ejemplo, yo soy una morning person que le llaman. Entonces, yo me despierto así como, Wendi. Disculpa, déjame hacer una colegia. ¿En serio? No sé si a ti te pasó, porque como en colegio bilingüe ahora habla inglés nomás. No, pero mi hijo me está enseñando. Yo voy aprendiendo a medida que con las tareas de mi hijo el guantutripo. No caché. Sí, morning person que se levanta en la mañana muy feliz. Persona de mañana. Good morning. Soy una persona de las mañanas. Entonces, yo seis y cuarto suena la alarma y yo abro. No. Ah, y los pajaritos cantan. Los pajaritos cantan. Soy encantada. ¿Cómo se llamaría esa persona? Soy una persona muy cambiante person. No, you're a lazy person. Change person. Una lazy person. Pero es que solo en las cosas que yo la otra vez comentaba en el podcast pasado que yo encontraba que era muy floja para las cosas de la casa. Pero si por eso te casaste con Karim. Porque no era necesario hacer nada más. Qué heavy. Dejarme, quiere decir. Partió el matrimonio con un lavado de pies en tu matrimonio. Exacto. ¿Te acordáis? Y ahí ya fue como de verdad este está súper enamorado. Le lavó los pies. Contextualicemos, contextualicemos. Porque cuando yo me casé y ese día amaneció nublado. Ese día amaneció nublado y yo me iba a poner en media. Karim me dijo No podí. No, por favor. Me cagáis el ritual. Pero yo no me dijo eso. Pero dijo que tus pies no están bonitas, tan bonitas. Y dije, bueno, ya que me cuesta darle gusto el día en nuestro matrimonio. Y fui sin media. Y nunca supe que me iba a lavar los pies. Le lavó los pies. Quería gente de primeriza. Pero no porque estuvieran cochinos. No porque estuvieran cochinos. Yo no me caso con una mina cochina. Me los lavó porque era un acto de humildad y de servicios a mí. Lo que yo encontré maravilloso y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿En serio? No, no, no. ¿En serio? No, pero la mal, o sea, pero Karim A la mal también se lo laó. Nos bañamos juntos. Pero desde que nació la mal no, ya ahora la bañamos a ella. Los pies de la mal tomaron tu casa. No, te lavas los pies, te lavas la cabeza, te tiñes. ¿Sabes qué? Yo no sé. ¿Por qué me casé con Freire? La mal y tiene muy buena memoria. ¿Verdad? Me tenía. Teñía el pelo. ¿Sabes qué? Ahora ya no. Ahora ya no le he estado sacando, le he estado bajando la carga también. La carga, porque son 40 horas ahora. Se bajaron la hora. Además que declara que tiene muchas labores también de la parte paternal. Ya me tiño en otro lado. Oye, con el Rodri Rock. Espérate. Lo que quiero decir, pero no es para ustedes que uno puede ser muy floja para algunas cosas como esas domésticas, pero sin embargo, puedo estar... Pero sin embargo, mi carisma sobrepasa cualquier cosa. No, puedo estar escribiendo tres días, puedo estar trabajando todas las noches en un verano, como que para esas cosas. ¿Qué quiero decir con las cosas que uno... Cuando a mí me gusta algo... Sí, con pasión. Con pasión. Pero nunca voy a tener pasión ni por lavar los platos, ni por lavar nada realmente. No, y yo no puse lavavajillas pensando que era poco ecológico. No, pues es más ecológico. Y no tengo dónde ponerlo ahora, hermana. Y en la logia, en esa bodeguita que tenéis donde uno va al baño, donde guardáis tus vinos. Y tus varios vinos. Podéis sacar 20 de esos vinos, y saltar un lavavajillas. No puedo. Prioridades son prioridades. Ese es mi remedio, mi risa. Oye, espérate, pero ordenémonos un poco. Ordenémonos un poco, porque yo quiero saber, espérate, que yo primero quería saber una cosa que quedó aquí en el tintero, si tú eras una morning person o eras una lazy person. Night, night person. No, yo llego a la noche y se me va el cansancio, pero ahora con el colegio igual tengo que contar así como ya. Son las 10, la 11, ¿cuánto me queda por dormir? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, como que, y ahí, tú cuando Lucas partió en el colegio, yo traté de ser una morning person. Y Lucas se iba al colegio y yo entrenaba, entrenaba, hacía las cosas, no sé qué, y de repente me bajó una depresión. Porque yo no era morning person. Entonces ahora... Estabas ocultando esa night person. Quería ser una persona normal, como los apoderados del colegio, ¿cachai? Que uno cree, uno ve, aparentemente son normales. Sí, pero no son normales. Besito a todos ellos. Ah, cariño a toda la gente. Los quiero todos. Los quiero mucho. Pero después dije, ya sabéis que Mali, tú, tu pega tiene pro y contra. Tu pega es inestable, un contra. Pero tiene pro... Y yo como persona también. Yo como persona también. O contra. Sí, así que cuando no tenga nada que hacer antes de las 10, voy a volverme a acostar. Sí, pues. Y me vuelvo a acostar a veces y no tengo problema. ¿Y siempre vas tú a dejarlo? No, hay una dinámica. Esa es una misión de Freire que después de yo parir, rajarme. ¡Ah! Después de que nos mandamos el show. Después de que nos mandamos el show. Porque tú sabes que la Mali se mandó el mismo show que yo en el parto. Mínimo. Sí, mínimo. Nunca lo cedo. Ya. Nunca. A mí me gusta. Tiene que levantarse como sea a dejar a su hijo. Vamos los dos y una... ¿Van los dos? Espérate. Y los martes, y los martes que... Perdón, que no hay que develar cuándo estamos haciendo esto. Los martes. Los martes, miércoles o jueves. Los martes, miércoles o jueves. Depende de la semana. Yo digo, voy yo y así vamos en un puro auto, pero no, vamos en dos autos para que después nos vamos a entrenar y después cada uno sigue su camino. Pero hoy día te vino a dejar, Karim. Sí. Y el martes pasado también. A mí no se me va a una. Es que hicimos un plan. Un plan para... Después de que ni a un carpo. Claro. Yo voy pocas veces los cedo, como cuando ya es como que llego súper tarde, digo, Y llego cansado. Y un poquito más cansado, ya. Pero me duele, me duele. Igual cuando tú... ¿Nunca van los dos? Yo voy a dejarlo, vaya en buzo. No, yo jamás, amiga, jamás. ¿Es que no puede salir de su casa sin bañarse? No puedo salir de mi casa sin bañarme. Porque soy morning person. Porque soy morning person hoy día, por ejemplo. Es más, y yo creo que le molesta a la gente que tiene cara de... Exacto. Y yo tengo identificada a las mamitas cochinas, porque yo desde lejos puedo ver que no se bañó en la mañana, porque yo llego siempre con mi cara hidratada, con anti-pigment de Eucerin. Porque yo te digo que esta cara no está así por cualquier cosa. Entonces yo me pongo el serum, el anti-ojera, el anti-pigment, y luego el protector solar, cada tres horas. Oye. Y me voy al colegio con el pelo lavado, como ustedes pueden oler. Qué impresionante. Y llego así, buen día. Y veo ahí a las mamitas, con la almohadita. A las malis. Pegadas. A las malis. Mira, pero yo me ducho generalmente en la tarde, cuando se hacía entrenado y no me he duchado, me ducho en la tarde, y el otro día, en la mañana, ¿Te sientes limpia? Me lavo la cara, me lavo la cara, me voy, me bajo, bien abrigada, y con mi café, porque no puedo sobrevivir. O sea, Karina en la mañana hace café para todos. Para la mal también. Para la mal también. Nos hace café a todos, entonces vamos cada uno con nuestro termo, y yo de esa mamita que va bien chascona, y con el café así. Pero después me voy a entrenar, entonces me ducho ya. ¿Para qué me voy a duchar dos veces innecesario? Eso es ecología. Innecesario. Es ecología. No sé, me ducho bien rápido, amiga. Yo soy rápida. Oye, partimos demasiado, quiero ir más para atrás. Quiero Maya del Morning Person. Estoy muy emocionada de estar acá, porque yo siempre quise venir. ¿Sí? ¿En serio? ¿Te podréis venir otro día también? No, de hecho yo me acuerdo cuando empezamos a hacer los live en pandemia, la madre nos dijo, invíteme, invíteme, pero estaba todo. Y no me pescaron ni en bajada. No, no era eso, amiga, yo te voy a decir lo que pasaba en los live en pandemia. Estábamos así siendo primeristas, y lo que tú no lograbas ver es que yo tenía una guagua colgando de una teta, por la otra caía leche, la chiqui por abajo yo veía que como que le pasaban la guagua por el lado, porque no lo grabamos. Y de repente hacíamos como de fondo. Y ya cuando era insostenible, disculpen, voy a ir. Cacha que una marca entró a ese live en algún momento, una marca, y nos pasó platita en la mitad de la pandemia, lo cual era bacán, y yo me dormí. ¿Cómo? El único día que no debería haberme dormido, era el día que íbamos a hacer un live especial para eso, y yo me dormí, porque yo no dormía, me dormí, y la chiqui, por suerte que llamó a Pedro, le dijo, auxilio, auxilio. Métete, 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 por favor que no estamos. Yo terminé un capítulo con el Luca durmiendo en brazos también, porque tenía dos años y medio, y mi hermana que tenía que cuidarlo, no logró dominarlo. Y ella, ve, no Luca, Luca, ve, la mamá está trabajando, Luca, Luca, y yo, cortala, pásamelo. Bueno, querido público. Oye, se escuchaba, estábamos en el live de repente, se escuchaba. En la tetita. En la tetita, yo. Siempre pensamos en gente. Y no era Pedro. Siempre decíamos, oye, invitemos a la Mali la otra semana, la otra semana. Nunca se va, porque el problema logístico es mucho, pero va a que veas. Pero la vida es perfecta. La primera invitada. Dijimos, Mali, oye, espérate, que quiero preguntarte, ¿el Luca es que ya tenía el primer año de la pandemia? Dos años y medio. Dos años y medio. Y quiero saber si tú te consideras como antes, cuando nací el Luca, una mamá aprensiva, una mamá relajada. No, yo, eh, finjo mucho. ¿Por qué? En todos los aspectos. Una mamá mentirosa. Pero soy una mamá mentirosa. Pero está la mamá que finge también, así como está la mamita ordenada, la mamita dulce. Porque tú me puedes ver tranquila, pero por dentro, o sea, yo he dicho, si yo hiciera lo que mi cerebro o mi corazón sienten realmente, yo tendría a Lucas en brazo a esta hora conmigo sin soltarlo a ninguna parte. Sí. Porque lo amo demasiado y si le pasara algo, me muero, ¿cachai? No, obvio, pero entonces, yo creo que hay cosas que definen como la maternidad y encuentro como el primer día de jardín. ¿Fuiste una mamá relajada que lo jaste y te fuiste? No, psicopatía por la reja como tú. Pero no me subí al banco para ver la cuestión. Pero sí, me quedé en la reja y todo. Pero siempre he sentido que si yo me vuelvo aprensiva y hago lo que mis nervios me quisieran hacer, mi hijo no tendría como su independencia y lo dañaría a él. Por eso yo cedo. Sí. Por amor a él. Pero si yo hiciera lo que yo de verdad pienso, mi hijo pasaría en mi casa encerrado y fuera los cuchillos, fuera las cosas. Pero... ¿Pero te definís como aprensivo? Sí. Oye, chiquito, hay algo acá que desconoces que es algo rarísimo de Mali y yo. Que la gente nos confunde mucho cuando no nos parecemos nada físicamente. ¿En serio? Pero porque Pedro y Sergio se parecen mucho. Tú eres el que está casado con Sergio. Entonces como que ahora que yo subí las fotos del matrimonio de la Mali me decían ¿Cómo te casaste de nuevo? Y yo no. Qué astro. Llevo nueve años casada. Pero tú sabes que Lucas, Freire y Facundo, me dice mamá, son iguales. ¿En serio? Iguales. No solo eso, es que esto va más allá. Tienen las mismas patologías, las mismas manías, la misma risa. ¿En serio? ¿En serio? Lo de los dientes. ¿Los dientes? ¿Súpernumerarios? ¿Súpernumerarios? No. No. Pero tienen más dientes de los... Tienen más dientes de, por ejemplo... O sea, es que todas las cosas... Podrían ser hermanos. Tienen la misma... El mismo sentido del humor que son como rápidos y son carismáticos los dos. Espérate. Espérate. Y las cositas. Cuando se ríen tienen la misma margarita. Oye, como tú eres nuestra primera invitada, nosotros hicimos una... Vamos a hacer una... Una tarea. Una sección. Ojo. Muy original. Que tú no creo que hayas visto en ninguna parte. Ni he hecho en mi podcast tampoco. Nada, nada, nada. Tú vas a ir respondiendo con lo que estaba ocurriendo. ¿El peor consejo que te dieron sin haberlo pedido? ¡Oh! ¡Tantos! ¡Tantos! El peor consejo que no funcionó, chuta, no me acuerdo, pero me decían harto como duerme, duerme, duerme. El peor consejo... Bueno, un mal consejo. Dar pechuga. Porque a mí dar pechuga fue súper... ¿Se puede hablar honestamente? Honestamente, por supuesto. Y acá se sabe que yo de este té a los tres años. ¿Pero por qué te agarráis la teta cada vez que...? ¿Sabes que se sobajé la teta cada vez que...? Como una cábala. Sí, es que sabéis que últimamente me están doliendo caleta como si estuviera... ¿Alguien embarazada de nuevo? No, amiga, el Pedro está... También como el mío. Sí, pero... Castrado. Completamente... Pero la otra vez el Pedro me decía... Porque de nuevo me pasó esto el mes pasado, me dijo, ¿Cómo vais a explicar? Si llegáis a estar embarazada, ¿Cómo vais a explicar esa hueá? ¿Tal por cuál? Bueno, ¿el 1% que falla? ¿2%? Ya, pero... Pero a veces no sienten la electricidad. Sí, a mí todavía me da unos choques eléctricos. La chiqui no dio tequita. La dio Karime. Karime, Karime. Siempre hablamos eso. Yo di cuatro meses que se hicieron eternos. Mira, acá siempre hay un tope de fecha. A veces son cinco, a veces son tres, a veces son cuatro. Sí, bueno, pero fueron casi cinco, pero en el cuatro y medio. Lo estoy promediando en cuatro. Cuatro meses que se hicieron eternos. Pero siempre hemos hablado con Karime. Si hubiéramos podido elegir y uno pudiera decir, ya, Juan, ¿qué de los dos da teta? Él lo hubiera hecho mucho mejor que yo. Sí. Porque, no, pero tú sabes la historia que dice Juan Cepilo. Sí, para poner la boquita de la mala. Sí, pero es que él es un buen. Porque era un pezón muy chico. ¿Por qué inútil el pezón? porque cachó, porque cachó que era un pezón de un hombre les dieron pezón a los hombres y no sirven de nada. No sé por qué. Ni siquiera son como que tú se los tocás y ni siquiera es una zona como erógena, nada. Nosotras, de hecho, en época de lactancia con la mala y nos mostramos nuestras tetas, ¿te acordás? Que hicimos una video llamada para ver mi teta. En pandemia estábamos haciendo una video llamada con Sergio. ¿En qué volaste? Ah, un carrete. Hicimos el carrete de la teta, ¿cachai? Y de repente el baltía. Y la mala dice, así como tú me viste las tetitas, chántate al bebé. Chántate al bebé. No, sí. ¿Cuánto diste tú, Molly? Yo intenté un año porque el consejo fue como intenta hasta el año y a los diez meses me quería matar. Me quería matar porque empecé a hacer show afuera y yo iba a los bares y tomaba porque en la noche no iba a dar pechuga entonces tomaba y parece que el alcohol me producía mucho y llegaba a las dos de la mañana a sacarme la leche para poder dormir. Con ese sonido ¿Por qué eran? Hay veces que la sacaba y para que como que esa no estuviera como con copete ¿no era para eso? No, era para poder dormir porque yo tuve mucha leche así como me ven. ¿Y recordaría alguno que te haya servido? ¿Un consejo? No, pero se lo daría a la gente que está embarazada del primer hijo duerme. Interesante. Gracias. Gracias. La que está embarazada del primer hijo vamos uno y uno. Ya, es que este está fome igual. Acá nos caímos pero bueno. No, ese lo puse yo. Por eso está bueno ¿Cómo le decías? ¿Qué voy a cotear? ¿Cuántas pusiste tú? Ninguno. Entonces, si no no va a cooperar tampoco por ti. Es verdad. Sí, es verdad. Yo mejor porque no la entendió quizás. Mira, ¿qué le dirías a tu yo mamá antes de ser mamá? Ay, pero es que es que es como es que es como cállate. Es como te la voy a explicar porque quizás no la comprendí. Es como que si yo hablara conmigo misma antes de vivir todo lo que he vivido. ¿Qué te diría? No lo hagas. ¿No sabés qué me diría yo? Pero quizás sí voy a explicar la pregunta. Como baja las expectativas. Como no tengas expectativas con respecto a nada porque la expectativa que tengáis no va a ser. Mira, ¿sabés qué? No sé qué me diría porque yo en verdad como que he disfrutado mucho la maternidad día a día todo como no voy a tener otro. Soy súper consciente y Sergio cuando me vio demacrada hecha una monster zombie walking dead en la cama siempre bonita en cuanto con una teta afuera igual una pasturriente pero una buena teta y con esa y llegué a la casa hecha bolsa me dijo piensa que esto no es para siempre y que cada día va a ser diferente. Para ti es fácil decirlo. Entonces agarra a la guagua Vos que andáis bañadito Vos que andáis bañadito lorosito Yo que todavía sangro y tengo un punto en el hoyo Ah, el tuyo fue cesárea No El mío fue force Entonces el primer No No hablemos de eso Es que pensé que la idea pasó lo mismo que a ti por la cesárea Es que se desangró No, sí se desangró Es que el doctor se fue Pero mira lo mismo Nunca dilaté como que yo estuve en cuatro en cuatro todo el rato y de repente mi hijo venía envuelto Ah, venía en cuatro de dilatación Todo el tiempo esperando parir Como una perra Esta es mi posición Voy a hacerla Es que es que Loreto Vargas ginecóloga me dijo a mí que la mejor posición para parir ella últimamente está intentando meter en las clínicas esto del parto respetado Entonces le dice ponte como tú te sientas como para parir y inmediatamente las mujeres se ponen en cuatro Claro Pero más que como en concorrilla Claro Pero cacha lo que me contaba el otro día que ella siempre se ha estudiado el cuerpo humano en anatomía con la persona acostada Entonces de repente la mujer se le puso en cuatro y fue como ¡Ay! Perdió el libro Entonces ella misma tuvo que también darse vuelta y recibir a las guaguas de abajo De cabeza en el tía De cachar Entonces al final esto es como el circo del respetado Sí, bueno yo creo que la peor era acostado pero bueno así la mayoría No sé y yo cometí el error no lo cometí yo porque yo no soy la profesional la matrona dijo No sufrá y apenas sintai una cosita Yo te anestesio y le dije en serio y yo había practicado había llevado a freír a clase yo estudié para parir hermana y no pude mostrar mis conocimientos porque me anestesió tan rica Y me pica la anestesia por rica y que le han dicho una ¡Dame, dame, dame, dame! Y el anestesista llegaba como enojado era un peruano y me decía No va a sentir nada Pe Y yo decía Pero si ella está diciendo No, pero no va a sentir nada te estás equivocando Pero si yo no soy la profesional y si ella dice y me equivoqué porque no sentí el pujo nada Yo no sentí nada pero lo logré ¿Sacaste? Sí, me acuerdo perfecto Porque íbamos celebrando cada punto de dilatación íbamos celebrando con la matrona entonces vamos tres, cuatro, cinco y yo pedí anestesia pero como enferma seis, siete, ocho A la vena De hecho me dijo mira, del uno al seis cuando llegué a cuatro pides para que no te duela nada pedí, pedí pero hay una foto mía de verdad la pupila de la tase entonces cuando me acuerdo cuando me estaba haciendo el tacto llamo por teléfono y dijo ya está en diez y llegó el doctor que es el marido de Nacho Gutiérrez que es Rodrigo que yo lo conocía de otra instancia como estaba carreteando de carrete y de repente qué miedo pero que fue bueno porque teníamos confianza entonces cuando llegó yo estaba tan anestesiada que me decía puja y yo solo pujaba con la cara así decir ah, yo también entonces no lograba coordinar pero no sé qué pasó un milagro logré coordinar tres pujos y salió mira chiquitita y tú cuánto pujaste que voy a pujar pero igual me fui de me fui de episotomía y yo tenía cuatro meses y ya había una placenta previa que me mandó a la cesárea ah, porque era un parto a mí me pincharon la espalda con la epidural y después tuve una huevo claro pero igual bien ah, pero después pasó pero no, no, no si ya es que hablamos sin contemplaciones el apego no lo tienen ese apego no lo tiene no, es mentira pasaron a la guaguita dos segundos y el doctor dijo no, la veo bien no, la veo bien y ahí me mandé el chullo como le encanta reírse que yo no pude dar lactancia más de cuatro meses tú la molestás con el apego me encanta sentirle que no es mamá cesárea igual es mamá del tajo igual es del tajo y le vendieron un túnel del apego con doscientas luces y mira entre medio es verdad sí, es verdad entre medio de la sangre que yo me estaba empezando a mandar el show de repente como que levanto el agua me pasan una guaguita y yo ¿qué es de esto? este es el túnel aprovecho que está apagado yo misma dije yo misma ya porque a mí sí me pasó que a la chiqui ojo no le pasó esto no, esto es una competencia pasiva agresiva desde hace cuatro años cuatro años que el baltista y yo lo agarré y le dije mi amor yo soy tu mamá se quedó calladito como un gatito ahora la chiqui siempre cuenta que la mala está dijeron que se lo pasa a la mamá porque el instinto de mamá calma la guagua no, no, no dijeron háblale háblale porque con la vocecita se va a calmar y yo mi amor 45 minutos llorando la guagua no se cayó nunca y la pobre chiqui acá está mamá acá está mamá bienvenida bienvenida al mundo ay que heavy y después se la llevaron para vestirla y todo y cuando la devuelven la devuelven pero impecable impecable y calladita y yo me di cuenta el tiro que la matrona era mejor mamá que uno no tenía claro que las cosas no tenía que ser uno para que salgan bien ¿sabes qué? fue una cosa que inmediatamente me regaló ese ese es un buen consejo delega delega desde que es chiquitito delega no vaya a dejar de ser la mamá del niño por delegar y pasárselo a otro un rato a mi mamá me había dicho no queréis que te regale una enfermera los primeros días que mamá mamá se te ocurre queremos estar nosotros pendientes de lo que está pasando ay coche tu madre que hubiera sido tan bueno cuando estamos al borde de la locura sin dormir más de dos horas nosotros en la clínica conocimos a la enfermera que nos ayudó yo no me quería ir de la clínica nunca más como me decían tiene cinco días no me den esta responsabilidad me decían no me saquen y hoy día le vamos a dar el alta y yo decía no 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 de verdad no por favor se los ruego no me dejen ir a la casa con esta cosa y él y no entiendo nada bueno y la enfermera sacaba los chanchitos y todo y ahí nos dijo si necesitan que la mamá descanse yo por tanta plata hago doce horas deme el año y la contratamos que era un año que era un año oye elige una porque no vamos a alcanzar a ser la historia elige una que te parezca a ver si te parece alguna jefa has sentido envidia de otra mamá si de mi o de mi no soy un clásico de china suárez de pampita como que pueden tener muchos hijos y se ven bien de maría luisa godoy que tiene cinco es como y yo con uno me quejo tanto y no se que eso me me da lata conmigo no con ellas cachai como que siento igual a mi me da lata con china suárez que se ve así de bien es que es heavy cachai y tiene guagua y queda el tiro regia y anda con tres pendejos ordenaditos porque yo la viste bajarse de la van los cabros chicos uno toma al hermano ah pero tú de quien habláis ahora de la maría luisa de la china suárez ah es que sabéis que las hijitas de hijos de la maría luisa son tan buena onda además tan bien educados cachai cuando nació la mar le eligieron un vestido como su vestido cual vestido le gustaba más para regalárselo no si son vestidos cuando yo me bajé de viña llegar a las niñas eres tan graciosa y te veías muy bien disfrutamos de tu show y yo pero maría luisa como lo hiciste no es heavy es heavy yo tengo uno y tengo que hacer tarea ahora y es como pero pucha y es uno cachai quiero terminar este cuestionario que no alcanzamos era genial pero no alcanzamos a lo entero con esta pregunta ¿te has arrepentido alguna vez de ser mamá? no nunca nunca yo amo ser mamá soy parte de la directiva ahora la Pamela Iba me dice nunca he visto a alguien que sea feliz de ser apoderada perdón por los frenillos y y no me encanta me encanta ser mamá me encanta salir con él le invito a los amigos le hago completo le hago sé que van los amigos a la casa y le compro dulces soy la tía tóxica de la alimentación pero andamos en escalera mecánica pero siempre cuando quedan cuando quedan cuatro escalones tírate tírate toma el columpio se tira andando y yo lo recibo acá abajo y cama elástica alta cama elástica sí al lado los resortes los pongo al lado a saltar salta salta oye Mali que contentas que estamos de que hayas venido pero como se acabó se acabó se nos pasó muy rápido pero tenemos a toda la comunidad primeriza que si quieres saludarla o quieres invitarla quizás a escuchar tu podcast que no sé no es muy loco porque hablo poco de mi maternidad entonces bacán cómo tener este espacio para hablarlo y no invitarla a hablar de otras cosas a superarlo supérenlo por favor no me encanta me encanta este espacio porque no estamos solas estamos todos en la misma así que bacán invitarla a mi podcast que hazte ver pueden buscar pueden buscar el podcast de la Mali que es hazte ver donde hace un análisis de la mente humana pero desde una arista y una visión que nunca deja de ser tan carismática y feliz como en la Mali ¿cuándo volvemos al stand-up? oye tengo show el 10 de mayo no caché y tengo show en Palermo ah estás haciendo stand-up perdón la pregunta cuando vuelve la otra día está con show veo que no has revisado mis redes no pero es que es un show de hazte ver y como que eso me dio la contención para empezar a probar stand-up de nuevo y tengo 20 minutitos entonces cada vez que voy de nuevo tengo más minutaje a viña a viña no 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 gaviota nunca digas nunca no a mi se me hace yo creo que a todo el mundo al que le pregunté se le hace no yo las admiro mucho no yo estoy bien estoy bien así como estoy así que muchas gracias el 10 de mayo en Palermo a las 10 de la noche para que vayan a hazte ver en la comedia la comedia la comedia.cl entradas para hazte ver de Mal y Jorqueras un show un híbrido del stand-up y del hazte ver oye está la psicóloga también para que se hagan la psicóloga de stand-up o la agarré para el huevo no no encontré por fin a la psicóloga es difícil encontrar han pasado varias psicólogas sí pero esta me está cayendo bien me está empezando a caer bien no es parte ha sido un proceso han estado maravillosas personas pero ahora estoy con la FED y ella va a ir al show para atender a la gente gratis o sea por la entrada está súper conveniente la psicóloga después de la pandemia se comió una pizza a una pizza de Palermo buena cita oye gracias las quiero mucho somos familia para siempre el club nos unió para siempre muchas gracias nuestras primerizas por haber escuchado haber visto como vieron este podcast y comentennos también por lo que quieran de este capítulo siempre en el margen del respeto perdonen la emoción porque nos pisamos todo el rato pero así hablamos así hablamos cuando uno está emocionado hablando con la amiga nos perdimos nos pensamos adiós chao ¿me puedes regalar esto?